Así es, definitivamente. Encantados de que nos dieron la oportunidad de hacer los premios de la radio por acá, en la Ciudad de México. Y siento que estos premios vienen bien cargados con muchas sorpresas. Vienen muchos artistas a presentarse y creo que eso es un agrado para todo el público que va a estar viendo. ¿Cómo cierras este año? Te vemos muy bien acompañado. Así es, viene mi novia. A ver, presenta a la novia. Esa es mi novia Cristina Bernal, para todos los que no la conocen. Pues me acompaña esta noche para premios de la radio y pues ahí vamos a estar disfrutando de la noche. ¿Ya cuánto tiempo de novio? Ya llevamos nueve años, gracias a Dios. Sí, ya llevamos nueve años. Oye, no, ¿y el anillo qué? Todo en su etapa. Eso, eh, todo en su etapa. Ay, ya nueve años y todavía en la etapa. No, sí, sí, sí. Pero ya están viviendo juntos. Sí, claro que sí, definitivamente estamos viviendo juntos, felices, disfrutando de la vida. Sabemos y reconocemos que son cosas que vamos a vivir en algún momento, pero tanto como mujer, me lo ha dicho, que ella quiere lograr muchas cosas como mujer, tanto como yo, como hombre. Y pues cuando se nos da el momento, definitivamente yo reconozco que ella es la mujer que yo quiero para mí. Oye, supongo que bebés ibas a querer en algún momento. Claro, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Muchas o nada más de uno? Eh, pues ahí es decisión de los dos, ¿no? No le puedo decir yo que yo quiera cierta cantidad y que ella no los quiera. O de que ella tome la decisión. ¿Pero ni anillo de compromiso ni nada, Luisito? ¿Mande? ¿Ni anillo de compromiso todavía ni nada? La amo, que eso es lo que cuenta. Para las personas que quieran decir que no la quiero, que el compromiso, este y el otro, ella reconoce que yo la amo con todo mi corazón. Ella sabe que en algún punto nos vamos a casar y ella también me ama. Estamos muy felices. Luis, ¿qué pasó con tu ex-man ayer? Lamentablemente, pues, según esta lista de famosos que de repente son traicionados por la gente que más confían. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, pues, lo que pasa siempre, ¿no? Creo que pasa en muchos artistas, ¿no? En esta ocasión, pues, está pasando con otro artista en el regional mexicano. Viene siendo Cristiano Val que acaba de salir, que tiene sus problemas. Pasa, ¿no? Pero en esta ocasión yo soy muy agradecido con lo que me pasó. Porque a pesar de todo, a pesar de que me hayan traicionado, me pusieron en un lugar donde nunca estuve. Eso, definitivamente estoy agradecido en ese aspecto. Quisiera que las cosas fueran diferentes. Claro que sí, pero al fin del día estoy muy agradecido porque de todo eso he aprendido. Y eso es lo más importante. ¿Qué te robó? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, pues, no lo quiero decir de esa manera. Fueron cosas que no se tuvieron que haber hecho. No fueron palabras que se dijeron de mí. Supuestamente que yo era X y que esto y el otro. Pero, nada, al contrario. Decía que te trajo de todo eso, te trajo problemas legales. ¿A qué se refieren con eso? No, pues, mire. Económicamente en los Estados Unidos, pues, uno sabe que no puede jugar con el IRS, ¿no? Ellos me hicieron creer de que me estaban pagando todas mis financias, que me estaban, se estaban encargando en mi IRS. Y al fin del día, cuando yo los dejé ir, tuve la oportunidad de dejarlos ir. Pues, el IRS me marcó y me dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Estás, debes cierta cantidad. Pero estoy muy agradecido porque ya no estoy en deuda. Tuve mucha fuerza para poder salir adelante, para poder, aunque no sea la música, tuve otros recursos para poder económicamente apoyarme en esto de lo que fue legal. Que fue muy difícil, pero agradecido de que ya no estamos en esa situación y menos en la posición donde teníamos a un manager que nos estaba. Oye, Luis, y tú también eres de los talentosos, ¿qué opinas de todo lo que se desató con Cristian Nodal y sus problemas con la disquera? Él dice que las disqueras de alguna manera lo creen de su clavitud. Y tú que también desperteneces a esa nueva generación, ¿cómo lo mira? No todas las disqueras son así, definitivamente. A mí, en lo personal, yo agradezco mucho la disquera que me respalda, que viene siendo Sony Music, Sony Music Line, es una disquera, pues, mundialmente conocida. Y, como le digo, yo nunca me atrevería a hacer algo así, porque al fin del día demostraría agradecimiento, ¿no? Porque ellos nos han puesto en posiciones como disqueras mundiales para que el mundo entero escuche nuestra música. Es de agradecer a este tipo de disqueras. No todas las disqueras son iguales, pero, pues, cada quien, ¿no? Cada quien. ¿Sientes que de alguna manera muchas veces la gente que te rodea es la que te malacanteja? ¿Qué es que quizás te le pasó? ¿Le pasó a tu familia? Pues, Cristian siempre estuvo rodeado de su familia, ¿no? El equipo de Cristian viene siendo su familia. Eso, yo no creo que haya sido por culpa de las personas que estaban alrededor de él. Viene siendo simplemente una situación de contratos, ¿no? Que uno, si no se fija, uno termina, pues, cayendo en esta posición, ¿no? Pero, pues, no veo nada malo de la situación. Siento que Cristian va a salir, pues, libre de todo, que va a poder hacer música, que lo merece. Pero igual, siento que también tiene que ver como que el agradecimiento sobre las disqueras que nos han dado la oportunidad de estar ahí arriba, ¿no? Ok, no creo que... Lengu y Largo Slay Lengu y Largo Slay